Ok, hemos destapado una caja de Pandoras. En República Dominicana, el tema de la inseguridad ciudadana estuvo o está colindando con el tema de la corrupción. Yo he dicho ya en varias ocasiones que el tema de la corrupción está sobreestimado, que el principal tema de República Dominicana es la problemática de la frontera y el negociazo que tenemos con los consulados en la vecina nación. ¿En dónde? Y les voy a dar un dato para que tengan una idea plena de qué estamos hablando. Señores, más del 80% de las visas que autoriza República Dominicana las reciben personas de la vecina nación. Y esto por el hecho de que pagan poco más, poco menos de $500 por visa. Nuestros presidentes le prometen ese consulado a personas que invierten en campaña para que se recapitalicen, con Luis Abinader incluido en ese paquete, el presidente del cambio. Pero ese no es el tema. Toqué la tecla de la inseguridad ciudadana porque me parece hasta irónico que una vez apresado Luis el prófugo y estando en manos de las autoridades, el famoso Chiquito, ¿adivinen qué? Han comenzado a surgir videos de Luis el prófugo y Chiquito en otros asaltos. Por ejemplo, anda otro video más, aparte de otro que había salido, en el cual se puede ver a Luis el prófugo asaltando a una persona en una localidad no identificada y adivinen qué, con el mismo tichero o chaleco, como el hoodie, whatever, que tenía tanto la noche que se perpetró el hecho en la discoteca Kiss, así como también, ¿saben dónde? Bueno, en el lugar o la casa del amigo del doctorcito. O sea, él usa la misma vestimenta en todos los asaltos. Pudiera parecer algo estúpido, pero con toda seguridad me atrevería a decir que el hecho de que él use el mismo atuendo para los asaltos tiene que ver con un ritual. Entiéndase que ese es el outfit que le da razón de ser, que le hace encarnar al villano que noche tras noche despoja a la gente de sus pertenencias. Él dice que él no anda quitándole la vida a la gente, que él no hace esa estupidez. Eso dice él, eso dijo él en el video que él grabó, pero eso está, eso está por desmontarse. ¿Cuál es el problema con los videos que han comenzado a salir en donde se ve a Luis y Chiquito asaltando gente a domano? Bueno, el problema es que ahora tenemos una pregunta que responder y la respuesta a esa pregunta abre una caja de Pandora y tenemos a un Carlos Rubio, hay que decirlo, que le está pisando los talones a la versión de Alofoque. En particular, esta plataforma no ha asumido una versión. Ahora, tenemos a Carlos Rubio diciendo una cosa y a Santiago Matías Alofoque y Ramón Tolentino diciendo otra. Y la pregunta es, repito, todos estos asaltos que estamos viendo, que están saliendo, ¿lo hacían ellos a título personal o al igual que en el que se dio en la discoteca Kiss, teníamos a Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito, manellando eso, llamando por celular y diciéndole a ellos dos dónde estaban las personas que serían Blanco D? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos que volver o tendrían las autoridades que volver a investigar al hijo del doctor Nastra. Y de ser así, sólo sabe Dios que se encontrará. ¿Qué significa esto? Que aquellos a los que el hecho como tal les aturdió, los familiares y amigos auténticos del doctor Nastra, tienen que prepararse para lo peor. No es nuestra condición. Somos colegas, hemos hablado, pero usted decir amigo, tanto Nastra como un servidor, eso ya es un asunto, eso es un asunto ya que no le cabe a todo el mundo. No a todo el mundo. Usted puede llamar amigo. Ahora, ese círculo íntimo que en verdad sufre por ese muchacho, lo lamentable es para ellos, que lo peor por lo visto estaría por llegar. Y ahora tenemos a la familia, información de último minuto, la familia de Joshua Fernández, que está diciendo que hay más implicados en el asalto. Yo honestamente no sé si se están, si están haciendo alusión al taxista, del cual no se ha vuelto a saber nada, al menos no públicamente. Y honestamente me parece un elemento que hay que someter a escrutinio, tal cual planteó el staff de la quinta pata. Me parece que el taxista es un elemento que no debería quedar como un cabo suelto. Ahora, tenemos más videos, señores, más asaltos. Son fácilmente identificables porque al menos Luis no se apeaba al mismo bendito abrigo. Entonces, la pregunta del millón, ¿dirigía esos asaltos también el doctorcito? Lo del amigo, hay que decirlo, hicimos una investigación y al menos en el barrio de Villa Juana se dice que ese robo fue un autotumbe. Pero eso, esas son las cosas que se dicen en el barrio, así como también decía José Laluce, que el tema aquel era por una muchacha. Pero esa versión de José Laluce no caminó muy lejos. Entonces, Carlos Rubio y Ramón Tolentino, esa es una tecla que tenemos que tocar. Pero por lo visto, no se trata de una banda pequeña. Al menos, siendo justo con Doctorcito, al menos Luis y Chiquito pertenecen o a una banda más grande o trabajan de freelancers para otras bandas. Oigan, historiánse ustedes. Ellos tienen su banda con Doctorcito, pero también trabajan de freelancers para otras bandas. En síntesis, se ha abierto una caja de Pandora con este tema del caso Doctorcito. ¿Y saben qué? Que yo no quería decirlo. No se sorprenda si aparecen otros muchachos con el mismo perfil de Wesley Carmona dirigiendo a amiguitos para hacer asaltos. Esto pudiera explicar cierta modalidad de asaltos que estamos viviendo en los últimos meses. Pero vamos a dejar que las autoridades investiguen y vamos a ver qué descubren. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Carlos Rubio y Alofoque han vivido en una lucha sempiterna de versiones para cualquier tema. Y el caso Dottolcito no es la excepción. El detalle es que en esta vuelta, en esta ocasión, el Dottolcito está tras las rejas y las autoridades están, al menos supuestamente, investigando ese caso. La versión de Santiago Matías es, literalmente hablando, la versión de Ramón Tolentino. Pero del otro lado tenemos una versión distante, que es la de Carlos Rubio, que en síntesis plantea que todo este tiempo Alofoque y Dr. Nastra han estado tratando de encubrir este tema y que producto de esto se deja ver que Ramón Tolentino, de una forma u otra, estaría pichando ese juego. Hay que decir, en verdad, que es difícil creer que Santiago Matías Alofoque, dada su personalidad, permita que en sus medios se difunda una versión del hecho que comprometa a la plataforma como tal. Y al mismo tiempo, y esto no habla mal de Ramón Tolentino, ojo con lo que voy a decir, que él mismo, incluso psicológicamente, se autocensure, simplemente por no querer hacerle daño o crearle algún problema a Santiago Matías Alofoque. Eso es un asunto delicado, un juego bastante delicado en el que está bailando Ramón Tolentino entre corresponderse directamente sin tornizón a su ética de comunicador y por el otro lado, que como ser humano agradecido y que no quiere hacerle daño a Alofoque, pues que lo que él dice, de una forma u otra, pueda devenir en eso. Es un juego muy delicado y él va a necesitar, sin dudas, mucha sabiduría para saber bailar eso sin desafinar con ambos marcos. Pero el problema está en Carlos Rubio, que no es un elemento que se puede obliterar. Recordemos que el caso de César, el que solía abusar, posicionó a este señor, aunque terminó saliendo de República Dominicana para proteger su vida, pero en esta vuelta yo no sé si va a ocurrir lo mismo. O sea, no sé si va a pasar que no muy lejano está el día en el que se compruebe que todo lo que él ha dicho es cierto. Ahora, lo que yo sí no me creo, al menos de Carlos Rubio, es su sensibilidad hacia la familia de la víctima Joshua Fernández. Porque veo que él ha cometido ligerezas en el caso del doctorcito en nombre de las ganas o las malas ganas que le tiene a todo lo que vuela a Alofoque. No es necesario que inmediatamente sale un video en donde se ve a Luis y Chiquito acompañando en la sala de justicia donde se conoce o donde se conocía la medida de coerción a los implicados en la lamentable ida a destiempo de este plano de Joseph Félix acompañando al padre a razón de que al menos Luis es cuñado de él porque está emparentado sentimentalmente con una joven que es hermana de Sergio Luis. Pero usted lo ve rápido y usted piensa cosas malas. Y lo que plantea Carlos Rubio es básicamente más leña al fuego. Carlos Rubio versus Ramón Tolentino. Ramón Tolentino pregona todo el tiempo haber dicho la verdad en este caso. Pero Carlos Rubio dice que no. Que Alofoque Media Group lo que ha hecho es no solo callar este tema sino impedir de que el mismo salga a la luz. ¿Con quién de los dos bandos se queda usted? En esta ocasión, y es lo importante, este caso se está investigando. Hay que ver, y ya hay alguien por ahí que cometió el desliz de prometerle a Santiago Matías Alofoque el poder e influencia que él tiene para buscarle un bajadero por donde sea al tema. Es un asunto delicado. Honestamente, yo pensaba que ese tema iba a culminar este fin de semana, pero no. No, como que la parte dos del tema llegó demasiado rápido. Prepárense, porque esta semana, algo que insinuó Ramón Tolentino se puede confirmar por parte de las autoridades. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-361. 829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández. ¡Gracias! Y les ponemos en contacto con Charina Hernández. ¡Gracias!